Bueno, para las categorías secundarias no vamos a seguir la discusión, nada más les vamos a decir cada quien la que considera que se va a llevar el Oscar. Los nominados de Mejor Fotografía resultaron ser Blade Runner 2049, Las Horas Más Oscuras, Dunkirk, Mudbound y La Forma del Agua. Yo voto por Blade Runner. Yo Blade Runner o quizá Dunkirk, pero... Yo creo que La Forma del Agua se va a llevar mejor foto. No, yo creo que Blade Runner es uno de los más cantados porque se la deben a Roger Dickens desde hace siglos. Entonces creo que ahora sí le va a tocar. Yo se lo doy a Dunkirk. O sea, me gustaría que fuera Blade Runner, pero creo que hay a Dunkirk. Bueno, en Mejor Edición tenemos a Baby Driver, Dunkirk, Itonia, La Forma del Agua y Tres Anuncios por un Crimen. Dunkirk, tal vez. Sí, mi corazón está en Baby Driver. Porque creo que vemos un verdadero crecimiento de Dark Ride. Hemos visto cómo crece a lo largo de sus películas, eso me gusta mucho. Pero yo creo que Dunkirk va a quedar... Yo creo que Dunkirk. Yo creo que Baby Driver. Yo también creo que Baby Driver. Yo también se lo doy a Dunkirk. Creo que en esas categorías va a arrasar esa. Jores Coro original es Hans Zimmer por Dunkirk, Johnny Greenwood, El Hilo Fantasma, Alexander Desplat por La Forma del Agua, John Williams por Star Wars Los Últimos Jedi, Carter Burwell, Tres Anuncios por un Crimen. La Forma del Agua. La Forma del Agua, sí. Y en todo caso, igual, y quien se la roba podría ser Dunkerque. Pero sí, pues, Alexander Desplat se ha ganado todo en esta temporada con La Forma del Agua. Sí. Y en canción original tenemos Mystery Love de Call Me By Your Name, Remember Me de Coco, This Is Me de El Gran Showman, Stand Up For Something de Marshall y Mighty River de Mugbot. Yo creo que se la lleva Remember Me, ¿no? Que algo decían por ahí que debieron haberlas nominado más bien en español y no en inglés. Yo creo que se la va a llevar This Is Me. Yo también. Porque ha sonado, o sea, ya esta versión de Sing Along está en el cine ya. Y en reggaetón. Sí, yo sí creo que se lo van a dar a This Is Me, aunque me encantaría que ganara Mystery of Love de Subjane Stevens. Sí. Porque es hermosa, pero This Is Me yo creo que sí se lo van a ganar. Se lo va a ganar. This Is Me. Sí, yo también. ¿Quieren cantar la canción? Sí, este va. A mí no me gustó. No, no, no. Ese me gustó. En diseño de producción está La Bella y la Bestia, Blade Runner 2049, Las Horas Más Oscuras, Tunquerque y La Forma del Agua. Yo creo que se lo lleva La Forma del Agua. Yo también. Sí. Yo también creo que se lo lleva La Forma del Agua. La Forma del Agua o quizá de La Sorpresa Las Horas Más Oscuras. Pero... Ah, bueno, Blade Runner no está. Blade Runner. Yo creo que Blade Runner. Sí. Ahorita vi Blade Runner. Dije, pero no sé. No sé. Yo creo que le sigo apostando a La Forma del Agua. Es que todo en La Forma del Agua parece que es submarino. Sí. Fue un gran trabajo. Ajá. Muy meticuloso. Y además creo que también es como lo que... Un caso similar a lo que ocurrió con La La Land, ¿no? El año pasado que se llevó como todas estas categorías. Y a lo mejor no se lleva la de mejor película, pero se lleva como... Pero es de mejor director. Exacto. Sí puede ser como La 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 Land. Porque van a distribuir entre Missouri y La Forma del Agua. Entonces esperamos que no le hagan al final lo que le hicieron a La La Land. Ándale. Con el mejor vestuario está La Bella y la Bestia, Victoria y Abdul, Las Olas Más Oscuras, El Hilo Fantasma y La Forma del Agua. Yo creo que El Hilo Fantasma se lleva a esta categoría. Porque habla de un modisto. Podría ser Las Olas Más Oscuras también. Sí, yo creo que como... O sea, en esta categoría es para que se luzcan los vestuaristas de las películas de época. Ajá. Y tal vez se los den a Victoria y a Abdul o Las Olas Más Oscuras. Y suelen ganar, o sea, los de esta época, pero El Hilo Fantasma también es un poquito de época porque está bien todavía en los 50, pero además incluye alta costura, que es lo más difícil que hacer. ¿Y La Bella y la Bestia no le ven chance? No. Es que el asunto con La Bella y la Bestia es que trataron de hacer una mezcla entre los vestidos que sí usaban en esa época, o sea, como la corrección histórica y el vestido amarillo que teníamos que ver. Ese vestido era horrible. Que no tiene nada que ver con la época, ni es históricamente correcto, pero era como... Sí. Estaba muy feo. Por ahí necesitábamos el vestido. Por ahí escuché que... Estaba bien feo, ¿verdad? Sí. Estaba muy feo. Ese es un ejemplo de cómo en caricatura se puede ver bien, pero ya con una persona en carne y hueso... Sí, hasta en eso tienes que ser cuidadoso de una adaptación, ¿no? Claro. Y aparte Cenicienta tampoco ganó en su momento. No. Ese estaba más bonito. Que ahí sí fue una sorpresa que ganó a Mad Max. Yo iba con Sandy Pavel, que tenía parte 2, tenía Carol y tenía Cenicienta. Carol, qué bonito. Mejor maquillaje peinado, tenemos Las horas más oscuras, Extraordinario, Victoria y Abdul. Yo creo que sí. Las horas más oscuras. Sí, ahí sí. Es como... Sí. No hay, no hay para dónde. Aunque el año pasado muchos pensábamos que Star Trek y se lo llevó Suicide Squad. Sí, es cierto. O sea, son los mismos votantes. Aquí, ¿qué podría pasar? Victoria y Abdul. O Wonder, no sé. O sea, no, yo creo que Wonder tiene muchísimo mejor maquillaje, pero... ¿Qué Victoria y Abdul? Sí. O sea, pero las horas más oscuras son los responsables de que no viéramos a Gary Oldman nunca. Sí, no, está cañada. Mejor edición de sonido, Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkerque, La Forma del Agua y Star Wars Los Últimos Jedi. Dunkerque. Baby Driver, yo también creo. Baby Driver. No, yo creo que aquí sí Dunkerque. Yo también creo que Dunkerque. Es impresionante cómo se... Dunkerque. Te generan estrés toda esa película. En mezcla de sonido tenemos a Baby Driver, Dunkerque, Blade Runner 2049, La Forma del Agua, Star Wars Los Últimos Jedi. Yo creo que Dunkerque se lleva todo el sonido. Sí, por lo regular se llevan las mismas películas las dos categorías. Sí, sí, Dunkerque. Yo también creo que Dunkerque. Porque aparte les encanta premiar las cositas de tiros y guerra y... Bueno, y aparte el sonido impresionante en esa película. Sirve muchísimo para contarte la historia. Baby Driver. Sí, yo también me quedo todavía con Baby Driver. Baby Driver, perfecto. Y en mejores efectos visuales, Blade Runner 2049, Star Wars Los Últimos Jedi, El Planeta de los Simios La Guerra, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Kong Isla Calavera. Aquí sí creo que Blade Runner se lleva los efectos visuales. Sí, yo también. Por Joy. Joy fue genial. Sí, fue increíble. Sí, toda la construcción del mundo está increíble. En mejor documental está Abacus, Small Enough to Jail, Faces Places, Icarus, Strong Island y Last Man in Aleppo. Yo voté por el Strong Island porque es la única que he visto. Yo creo que Last Man in Aleppo porque habla sobre la guerra, porque también está teniendo mucho voz este documental y pues es también como una de las opciones políticamente correctas. Sí, yo también votaría por Last Man in Aleppo, por todo lo que acaba de decir Mabe. Es la que tiene más voz además. Sí. Cosa creo que va a ganar, pues. Igual y también para decirle a Trump, pues acuérdate dónde está Aleppo, ¿no? Exacto. ¿Crees que sepa dónde está Aleppo? Pues si después del debate no se puso a buscar en Google dónde está Aleppo, entonces sí hay muchos problemas muy graves. Bueno, pues el mejor corto de documental tenemos Edit and Eddie, Heaven is a Traffic Jam on the Force Zero Five, Heroin, Knife Skills y Traffic Stop. Pues aquí va a ser como súper... Traffic Stop. Heroin. Edit and Eddie. Yo Heroin. Edit and Eddie. ¿Por qué sí? Mejor corto live action es The Calv Elementary, The Eleven O'Clock, My Nephew Emmet, The Silent Child, Watu, Vote, All of Us. The Silent Child. The Silent Child. Sí, me gusta tú. A mí me gusta el título. Sí, sí, The Silent Child podría ser. Ok. ¿Ya todas? En corto animado tenemos Dear Basketball, Garden Party, Lou, Negative Space y Revolting Rhymes. Yo le voto la última porque me gustó el título y no he visto las demás. No he visto nada. The Golden Rhymes. Yo creo que Lou porque es la que Indie Wire dice que es la que va a ganar. Lou entonces. Lou es de pensar. ¡Ajá, Lou! Pues muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado todo este tiempo con nosotros para ver las predicciones del Oscar y les recuerdo que nosotras fuimos Mav Salinas, Ale Alarcón, Penny Oliva Anaís Ramírez y Becca Salas. ¡Muchas gracias y bye!